Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de los Poscadeca de España. Iniciamos esta temporada a la puerta del otoño, bueno, a la puerta no, ya con el otoño iniciado, con las mismas ganas e ilusión de todos estos años atrás que ya van sumando unos cuantos. Sin más preámbulos, os presento a nuestros invitados de hoy, Joan Cibership, ser desarrollador de aplicaciones para VPORGE y encabeza también de la UX y la UI del mismo proyecto. Un placer tenerte aquí, Josep, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, por favor, es un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro y seguro que nos vas a contar cosas muy interesantes sobre el proyecto VPORGE. Bartasar Ortega, fundador y editor de CADEBlog, secretario de CADE España, socio de Gene Eulinus Valencia. Gracias una vez más por estar aquí, bienvenido. Bartasar, ¿cómo empezamos el curso, Bartasar? ¿Está la cosa complicada o qué? Le falta decir que tutor de cuarta hora ESO, de una clase que está deseando irse de viaje fin de curso y que lo tiene bastante, bastante gris oscuro. Pues bien, un inicio de curso bastante complicado, muy caótico, pero bueno, parece ser que al menos en este primer mes las cosas no están yendo mal y los colegios están respondiendo. Lo cual no significa que de aquí un mes la cosa se haya ido al garete y tengamos que hacer todo, 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 todo online. Pero bueno, a mis alumnos, que ya están un poquito hartos de mí de la palabra Moodle, saben que las clases van a continuar y que todo será virtual y que tendremos que hablar mediante servidores rollo Jitsi o Big Big Pluton, lo que sea, todo libre, todo y nada, que habrán que continuar. O sea, que esto no para ahora. Esto no está la cosa para parar y efectivamente, como también estás diciendo, los centros, bueno, más han cogido el toro por los cuernos y lo están lidiando como buenamente pueden, la verdad es que sí. Bueno, ya que lo comentas, quiero romper un poquito la lanza a favor de los centros porque, y saliendo un poco del tema, el trabajo que se ha realizado creo que no tiene nombre. Obligar a los chavales a que se laven las manos cinco veces al día, intentar que estén una hora, una hora digo, a un metro de distancia, hacer que tengan que almorzar dentro de las aulas, tener las puertas y ventanas ventiladas, hacerles cambiar de aula cada clase buscando siempre la mejor disposición de aula para cada asignatura, pues es loable. Los chavales se quejan, pero lo cumplen más o menos. Entonces, lo de la distancia y la adolescencia, eso cuesta mucho más, lo reconozco. Pero lo demás va muy bien. Con lo cual, desde aquí, felicitaciones no solo a los equipos directivos, a los profesores, sobre todo a los chavales que están haciendo un labor bastante destacable. Sí, 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 ahí estoy contigo. Yo lo estoy viendo también ahí en el conservatorio y es verdad que intentan cumplir las normas. Como tú dices, lo de la distancia no lo llevan, o no lo llevamos todos bien, muy bien. Yo, como también soy alumno, también es cierto que se nota mucho. Sobre todo, no sé, te sientes allí como más solo en clase, pero es verdad que se están cumpliendo bastante y bien, la verdad es que sí. Bueno, teníamos también invitado a Camilo Higuita, que era desarrollador de aplicaciones como V-Bave y otras, que contribuye en KDE y encabezaba el proyecto Maui. Pero parece ser que ha tenido un problema de última hora, iba conduciendo y no podía hacerlo desde el coche y, no sé, ha tenido algún problema más que no ha podido llegar a donde pretendía llegar y parece que no podrá conectarse. Es así, ¿no, Baltasar? Parece que no va a poder conectarse definitivamente, ¿no? Pues finalmente tendremos que posponer su asistencia al podcast, lo cual significará que en un futuro esperamos que lo tengamos aquí porque tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Claro, seguro que sí. Bueno, también Mari Carmen Fernández, que como sabéis que nos viene acompañando en los últimos podcast, ha tenido también un problema de última hora y también tampoco ha podido asistir, pero bueno, Mari Carmen la tendremos aquí seguramente en los próximos podcast y sin ningún problema. Por último, soy Rubén Gómez, miembro de KDE España, del colectivo Hack Lab Almería y de la de Document Foundation. Al control técnico, al igual que la temporada pasada, está Jorge Lama. Muchas gracias, Jorge, por tu ayuda y por estar ahí. Hoy también queremos agradecer a la asociación Melisa, que es una asociación de usuarios de software libre gallega, que nos cede el uso de la plataforma BigBlueButton, que estamos aquí probando hoy y que, bueno, que esperamos que nos dé un resultado tan bueno como nos lo estaba dando Yeezy. Bueno, antes de entrar en detalle, queríamos comentaros así un poco con el tema de la temporada, que tenemos pensado algunas novedades así interesantes y queremos comentar también algunas cosas que tal. Esta temporada queremos preparar una serie de temáticas sobre profesiones y sobre oficios, sobre el uso de software libre en distintas labores. O sea, no solo hablar un poco de los proyectos que están moviendo todo el tema de software libre, sino cómo podemos utilizar software libre en distintas profesiones y oficios. Y bueno, estamos intentando contactar con profesionales y con gente que esté utilizando software libre en su trabajo, en su día a día. Y bueno, ya tenemos por lo menos algunas ideas de personas con las que contactar y de oficios sobre los que tratan. Y esa es nuestra principal idea para esta temporada, que ya la vamos desvelando. Queríamos comentar también el evento en el que estamos participando. De hecho, Baltasar ya ha grabado alguna parte, que es un evento que se llama 24H24L, que es un evento tipo, para el que lo recuerde, tipo Maratón Linus 0, pero es un poco distinto. Primero porque los audios van en diferido y el Maratón Linus 0 era un más de congregamos a todos los podcasters de habla hispana y dejamos que hagan su podcast, pero digamos todo seguido. Y aquí esto es más bien unos audios temáticos y se van a emitir durante 24 horas el día 12 de diciembre, si no estoy equivocado. Y por supuesto, evidentemente, también tendremos nuestros podcasts especiales. Pues dentro de poco emitiremos seguramente un podcast especial porque ya os adelantamos que, bueno, adelantamos, ¿no? Que ya se ha anunciado que vamos a tener Academies, que será en línea, dada la situación que tenemos y que se está volviendo todavía un poquito como más compleja, pues habrá que ir en remoto, ¿no? Como están siendo un poco todas las conferencias este año, ¿no? Y, bueno, tenemos también otros temas ahí que... Pero, Rubén, 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 para, para, para. Si dices la Academies y no dices las fechas, la gente no se reserva la fecha. No se reserva el momento y fallará. Del 20 al 22 de noviembre, Academies 2020 en línea. O sea, de un evento que no te puedes perder. Ajá. Hablabas enviado ya tu charla, ¿no, Baltasar? Yo siempre soy de los que lo hacen todo el último momento. Sí, que el día 18 de octubre, que se cierra el plazo para presentarla, pues yo el 19 para llegar tarde como lo presentaré. Pero, bueno, sí, sí. Al menos tengo un par pensadas. Y, además, aprovechando el tema de que es online y que puedes hacer, prepararte demostraciones en vivo, pues igual me animo a hacer un tallercito de eficiencia en... Eficiencia con el escritorio Plasma. Ah, pues bien, bien. Ajá. Será seguramente muy interesante de ver y seguro que aprenderemos todos un montón de un maestro como tú, Baltasar. Bueno, a uno va a hacer lo que puede. Sí, seguro que sí. Bueno, pues lo que estábamos comentando, que aparte de un poco de esa idea de serie temática, que, si os acordáis, hicimos una serie temática sobre sobre jugar el libre y arte hace, pues en la cuarta temporada. Esto es lo que es eso. El evento este es súper interesante en el que estamos participando. Y, bueno, por supuesto, por los podcasts habituales que sobre temas que ya tenemos alguno que otro pensado y creemos que van a ser bastante interesantes, ¿no? Y nada más. En principio ya está. No nos liamos más con todo esto, con todo el lío este que siempre tenemos a soltar antes de novedades y de historias. Y pasamos ya al tema de hoy, que hoy vamos a hablar principalmente, la idea era hablar principalmente del tema de convergencia, por el tema del proyecto Maui, por el tema del proyecto Vports, que recordemos que ahora nos lo explicará todo con mucho más detalle Joan, pero recordemos que Vports es el heredero de Ubuntu Phone y ya Ubuntu Phone iba un poco con esa idea de buscar esa convergencia, ¿no? Y, en definitiva, desde que aparecieron los móviles con capacidades más avanzadas, pues el desarrollo de aplicaciones empezó a tener que adaptarse a distintas pantallas y sobre todo ahora mismo quizás es lo que más se encuentra bajo el foco de atención de sobre todo las personas que desarrollan para aplicaciones móviles y no tanto como para aplicaciones móviles, sino un poco para todas, ¿no? Sí, todo empezó con el tema de la web, evidentemente por el tema del interés de que el que tuviera su móvil pudiera leer la web en el móvil con esa cierta capacidad de adaptación que se hizo a través del CSS y todo lo demás que vino después aparejado, pues poco a poco todo esto se ha ido trasladando al resto del mundo informático. Canonical, con Ubuntu Phone, entre otros grandes, fue el primero que intentó, de los primeros que intentó avanzar en este camino y sin éxito, se quedó en el camino, como todos sabemos, que al final ha ido hacia otros derroteros, ¿no? Sin embargo, pues el software libre también está afrontando el tema de la convergencia y poco a poco, con el ritmo a veces de espacio pero seguro que lleva el software libre, pues sigue adelante con un paso bastante firme, ¿no? Y, bueno, pues tenemos preguntas, ¿no? ¿La convergencia al futuro? ¿Podrá el software libre resolver los retos que propone la convergencia? Baltasar, ¿convergencia? ¿Qué es la recurrente? ¿Qué sabes que nos gusta mucho? ¿Qué lo hemos tratado cantidad de veces? ¿Qué sale? ¿Qué discutimos? ¿Qué nos altera el ánimo? ¿Qué es la convergencia para ti, Baltasar? Bueno, la convergencia para mí es, me viene a la cabeza un anuncio de Windows, creo que fue en el 2000, en el que un señor o una señora llegaba a casa con su teléfono móvil, lo ponía encima de la mesa, las fotos pasaban automáticamente a su ordenador, también pasaron a la tele, se veían, los manejaba rollo minorito report, etcétera, etcétera. Para mí la convergencia es que en todos mis dispositivos móviles tenga un sistema operativo similar que se adapte a tanto a la pantalla como al uso que, o a la interfaz, o al uso que tengamos de interaccionar con ella y que más o menos todos los datos estén interrelacionados. Voy a tener mi sistema similar en todos mis dispositivos y entre todos los dispositivos se van a ir hablando y todos los datos más o menos van a estar compartidos. Y esa convergencia debe ser lo más transparente posible. Quizás me vaya mucho de lo que realmente es la convergencia, porque yo soy, como ya sabéis, un simple usuario. Para mí, yo lo veo al final del trayecto. Así que creo que la siguiente pregunta es de rigor. Joan, como especialista, ¿qué significado tiene para ti la convergencia y cuáles son sus particularidades? Bueno, gracias por lo de experto. Yo no diría tanto. Pero a nosotros nos gusta el tema de la convergencia, así como definición, siempre es difícil, sobre todo entre nosotros, porque, como bien ha dicho Rubén, Canonical empieza como una especie de viaje y define la convergencia, por lo menos en Ubuntu, como tú puedes tener una aplicación que funcione en cualquier dispositivo. Entonces, es como la idea, digamos, al revés. En lugar de adaptar todo para que funcione en todas partes, no, es mantener un mismo código y tener un mismo sistema operativo. es la misma idea que de Plasma, ¿no? Plasma también tiene esta idea de cómo de adaptarse al tamaño de la pantalla, etcétera, etcétera. Entonces, todos los sistemas operativos más o menos bien hechos, es decir, FreeBSD, etcétera, etcétera, vamos un poco en el mismo camino, ¿no? De poder tener un dispositivo versátil que tú no tengas que pensar, ay, no, aquí tengo que poner este tipo de documento o este tipo de aplicación, porque, no, lo que nos gustaría es hacer una aplicación y que funcione en cualquier sitio. Y como os decía, Canonical empezó con Unity. Unity es como la idea de aprovechar el factor de pantalla de los netbooks y empieza con esa idea de que las zonas de los lados de las pantallas al ser horizontales puedes aprovechar un poco más de sitio, etcétera, etcétera. Y al llegar al teléfono Ubuntu Touch, la idea es justamente eso, usar Ubuntu y usar Unity. Entonces, en el momento en el que Canonical decide adaptar Unity para el teléfono, es claro que Qt estaba bastante más avanzado, pero la idea sigue siendo la misma de poder tener Ubuntu, que deje de llamarse Ubuntu Touch y Ubuntu Desktop, pero bueno, eso es, sabemos que estamos en un punto un poco extraño, pero la idea es Ubuntu y tenerlo instalado tanto en el ordenador, en la tableta, en el teléfono y poder usar las mismas aplicaciones. De hecho, Canonical va hacia Snap y hacer el paquete universal de Canonical con seguridad, bla, 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 pero el paso previo, muy entre comillas, es la empaquetación Click, que es la que estamos usando en Ubuntu Touch. UvPorts, como fundación, ahora ya es, ahora, hace casi un año es fundación de forma oficial, ha retomado y ha continuado el esfuerzo que ha hecho Canonical con el sistema operativo hasta ahora. Vamos un poco justos porque estamos todavía con Ubuntu 16.4 y el esfuerzo ahora es entre dar soporte a dispositivos que tienen ya usando Linux como núcleo, como PinePhone, que es un proyecto muy interesante. ¿Cuál es como el modo de poder avanzar hasta Ubuntu actual 20.04? Actualizar todas las librerías, cosa que Plasma está mucho más avanzado, claro, y hay un esfuerzo conjunto entre todos los equipos que estamos trabajando con sistemas operativos adaptables, diría yo, como son Plasma, Movian, Manjaro, etcétera, etcétera, y es trabajar unidos para, por ejemplo, el equipo de Plasma tiene mucha más o mejor mano con Qt, entonces está ayudando a actualizar las librerías, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es poder incluso separar el Shell, el desktop environment de Ubuntu Touch y sacar Unity, que ahora lo llamamos Lomiri, y poder usar Lomiri en cualquier distribución. Entonces, Manjaro es una de las primeras distribuciones que me viene a la cabeza que ya tienen una de las distros con Lomiri y funciona de una forma bastante increíble, ¿no? Para, uno puede decir, ah, los equipos de programario libre, bueno, siempre vamos un poco lentos y, es cierto, somos todos unos un poco hippies y nos gusta y lo hacemos en nuestro tiempo libre, pero en realidad se está consiguiendo justo al unirnos todos a PostmarketOS, etcétera, hay muchísimas distribuciones y mucha gente que está dando su tiempo libre como para hacer piña y estamos consiguiendo una cosa que es bastante interesante y que va justo un poco en la dirección de que tú puedas llevar tu ordenador en el bolsillo, que ya lo estamos haciendo, pero que puedas conectarlo a un televisor, un teclado y puedas escribir y seguir sin ni tan solo cambiar de dispositivo. Pero la otra idea es que, volviendo al tema de la convergencia, la convergencia como se entendía en Canonicali más o menos la entendemos solo en Vports, aunque nos perdemos también porque también llamamos convergencia poder adaptar la pantalla a cualquier formato, la idea es poder usar las mismas aplicaciones en cualquier distribución de Ubuntu. No sé si responde la pregunta o si es una introducción un poco nerd. No, no, está muy bien, Joan. No obstante, me ha llamado la atención un detalle de tu respuesta. Aquí hemos hablado mucho de la forma de instalar aplicaciones y tú nos has dicho así de poco que si piensas que Snap es la idea de futuro que tiene entonces Canonical y, no sé, por si por la extensión Vports. Bueno, de Canonical es bastante más claro, ¿no? Hay como los tres esfuerzos para hacer los paquetes universales que puedan ser AppImage, Snap y, lo recordaré, Platpack, lo recuerdo, Platpack, gracias. Entonces, la idea es siempre, el concepto es el mismo, es tanto convergencia por un lado como un paquetería universal por el otro, tener un sistema o en este caso tres en el que tú puedas tener un paquete o tres y puedas instalarlo en cualquier sitio. Entonces, Canonical apuesta mucho por Snap porque es una forma fácil para equipos pequeños de hacer un paquete y distribuirlo sin preocuparse demasiado por seguridad, etcétera, etcétera. Pero, Platpack y AppImage tienen el mismo concepto, tal vez se centran en otros aspectos de la paquetería y del programario, pero la idea es la misma. Entonces, UbiPorts somos un equipo pequeño y estamos como aprovechando todo el trabajo, que es mucho, que hizo Canonical en su día y asentó como las bases de lo que sería el sistema. Entonces, Ubuntu Touch lo que está usando es este Snap previo que es Click. Si os fijáis, es Click y Snap. Cosas de nerd. Que es como la versión previa, pero la idea es justamente tener un sistema de paquetería que sea seguro, que tú puedas decidir qué tipo de permisos puedas tener y Ubuntu Touch se basa justamente en la idea las aplicaciones están compartidas, la información pasa de una hora a aumentar un poco la seguridad de tu dispositivo. La pregunta es si se va hacia Snap. Snap tiene varios problemas desde mi punto de vista de forma actual y es el tamaño de los paquetes. Entonces, una aplicación que puedan ser 200k compilada para el sistema dependiendo de qué librerías use pueden ser 20 megas en Snap. Entonces, es algo que Canonical está trabajando en su desarrollo. Están intentando solventar el problema y de hecho es algo que supongo que estarán haciendo para el futuro. Pero Ubiports no tiene una regla definida. Entonces, no estamos atados a nada sino al sistema. Entonces, mientras el sistema operativo funcione de una forma que sea segura y que se pueda mantener, entonces, ¿sería ideal tener Snaps? Sí, claro, sí, 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 sí. ¿Cuántos más dispositivos más sistemas de aplicaciones para se instalar? Pues mejor. El problema es que Snaps está pensado como para el escritorio en primer plano. Entonces, queda un poco, me refiero que la ventaja de tener soporte para Snaps tendría que ser a partir de Ubuntu 1804 por razones existentes básicamente. Eso permitiría poder instalar Snaps y tener, por ejemplo, Firefox en Snaps y ponerlo en la tableta. Perfecto, se había hecho antes con otro tipo de contención. Lo que pasa es que no pensamos que Firefox no está pensado para usar en un teléfono, en un dispositivo pequeño. Entonces, hay muchísimas aplicaciones que se pueden instalar ahora a través de devs, de paquetes devs, que en el teléfono son absurdas porque la UI está pensada para una pantalla grande. Entonces, estamos en un momento en el que si se puede dar soporte al mayor número de paquetes y a lo mejor es algo que el Ubports como Project no está centrado ahora mismo porque está centrado en el desarrollo del sistema operativo y el hacia dónde vamos y hacia dónde qué tipo de paquetería etcétera, etcétera, es algo que está un poco lejos para la playa. Y Joan, en estos momentos ¿en qué estado se encuentra WebPorts de desarrollo? ¿En qué aspecto? Si vamos a tener en general podemos ir a tener WebPorts en algún dispositivo móvil y utilizarlo en en mi escritorio. Bien, WebPorts es la fundación, el sistema operativo es un touch. De hecho, se puede instalar, hay una lista de dispositivos que ya no solo es experimental en algunos casos, los dispositivos ARM64 son un poco necesitan más trabajo. Pinefone tiene soporte y tiene muchas posibilidades, pero necesita trabajo y se está haciendo trabajo en ello. Pero de la lista de dispositivos estables, yo estoy usando Ubuntu Touch de forma única y exclusiva desde hace más de cinco años. ¿En qué año estamos? ¿Cinco años? 2020. Ahora puedo enseñar una pequeña joya que tengo por ahí, ¿vale? Perfecto. Entonces, es cierto que la lista de dispositivos que están soportadas es pequeña, muchos de los dispositivos son antiguos, pero la ventaja que tiene el sistema es que como no tiene ninguna máquina virtual que tenga que correr, etcétera, etcétera, y todo es C++, necesita menos memoria y necesita menos recursos. Entonces, it's not fancy, no tenemos todas las, ¿se llaman? No son habilidades. Una cosa que os gustaría saber es que hablo como si fuera extranjero en cualquier idioma, así se me olvidan las palabras y os pido disculpas si me disperso un poco, pero a lo que me refiero es que no tenemos la última generación en dispositivos, se está trabajando en ello, de hecho, OnePlus One hay varios modelos que están soportados que no los he probado porque yo soy un poco más retro, entonces, se puede usar ahora, se puede usar como daily drive, como dispositivo principal y hay que ser un poco picky, hay que tener un poco de mano, no, de mano no, un poco de paciencia porque los dispositivos son antiguos, como os digo, y los más modernos están siendo portados por voluntarios, entonces, es un esfuerzo que hacemos de forma conjunta, si tenéis algún dispositivo por ahí de los soportados, yo os aconsejo que por lo menos lo probéis porque necesitamos gente que nos diga esto no funciona y necesitamos gente que ayude. Bien, Joan, yo creo hacerte una pregunta así como un poquito metafísica porque, claro, no es lo mismo desarrollar una aplicación de escritorio que es una aplicación para móvil y yo creo que tú sí que has, tienes un buen catálogo de aplicaciones desarrolladoras para uveports, cuando un desarrollador piensa en aplicaciones convergentes, claro, deberá fijarse en otras cosas que no son las habituales o tendrá que fijarse en cosas que normalmente un otro desarrollador de solamente un tipo de aplicación para un tipo de pantalla no lo haría. Es bastante interesante porque a veces tienes que concentrarte en algo y puede ser en el aspecto gráfico o que funcione o que te sirva para ti o que quieras publicarlo con tus amigos o quieras algo para jugar con tu madre, yo qué sé. pero la característica que a mí más me gusta de poder desarrollar para Ubuntu Touch es que el toolkit, el conjunto de herramientas está hecho ya pensando en que tú sin hacer mucho, simplemente usando el conjunto de herramientas que están pensadas para el sistema operativo, ya tienes soporte para teclado, ratón, etc. Entonces lo único que tienes que centrarte en mi caso es qué hacer con todo el espacio que te sobra cuando no es un teléfono. En mi caso pienso mucho dependiendo de la aplicación que haga porque muchas son simplemente adaptaciones un poco rápidas, pero en las que me siento más orgulloso que son las para jugar aventuras de texto es pensar cómo puedes escribir en cualquier dispositivo, que no tengas que decir que querría conectarme el teclado al teléfono para poder escribir y jugar. Entonces sí que es interesante saber que prácticamente el trabajo duro lo hace el toolkit y es el adaptarse, el escalar a una forma más o menos razonable y manteniendo un código que es la idea. Que aunque ahora Ubuntu Touch no se pueda usar que yo sepa en escritorios y que la idea es poder eso tener tu aplicación en un monitor proyectarlo a la pared por cuatro metros con una imagen de cuatro metros por tres y que se vea bastante bien y que sea usable o que sea en el teléfono que sea algo rápido. Entonces el trabajo duro lo hace el toolkit que damos gracias a Canonical y a toda la gente que trabaja en ello y lo vamos adaptando para que no se quede atrás aunque le queda todavía un salto a las nuevas librerías de Qt la idea es esa de poder tener algo que puedas usar sin pensar en qué form factor lo estás usando si es un teléfono de los más pequeños o una pantalla de tres metros. Joan has comentado antes que no erais demasiados en el proyecto Vport y tal y bueno me gustaría un poco saber pues un poco cómo está configurado el equipo cuántas personas más o menos están contribuyendo a la misma Vport y después también ya otra pregunta ¿hay formas de probar Vport que no sea en un dispositivo? o sea ¿hay algún tipo de imagen para máquina virtual que podamos probar o algo así? pues el equipo es bastante pequeño entonces como es una fundación se reciben donaciones de forma habitual y se ha conseguido tener si no estoy equivocado dos programadores y medio a tiempo total lo siento por el medio que ya es bastante es decir Mario Scripts es como uno de los impulsores que viene de UVport porque estaba aportando a nuevos dispositivos y ha quedado como desarrollador principal es el que está haciendo todo lo que no se ve y es actualizaciones de núcleo bueno hace unas cosas que a veces ni yo entiendo pero son necesarias porque si no el proyecto hubiese muerto bastante antes pues no recuerdo las otras preguntas pero el equipo es bastante pequeño es decir el equipo fijo y de núcleo pero luego somos varios más entre consejeros y usuarios es decir tenemos una comunidad bastante no es enorme pero sí que es que es bastante activa en cierta en cierta forma y la la ayuda que nos estamos prestando como os decía antes con otros proyectos como pueda ser pues Marketoes o Plasma Mobile o Mobian o el equipo de Pinephone entonces es como aligera un poco la carga porque estamos ayudándonos entre 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 unos y otros la forma de probarlo sin tener un dispositivo Raspberry Pi es una de las de las formas que si no tenéis un dispositivo se puede se puede probar pero también hay una imagen para QEM que no he usado no he probado yo pero no es lo mejor pero así más o menos se puede ver como es pero la mejor experiencia es coger un Nexus 5 que es un todoterreno y ver la experiencia de un teléfono un poco justo y un poco pequeño porque ya tiene 15 años 7 años me cuido un poco por ahí es un dispositivo bastante bastante antiguo ¿no? sí alrededor de 15 años seguro no 15 años no pero bueno a lo mejor 7 o 8 si tiene puede tenerlo no es el 2011 puede ser puede ser quizás algo más aparte de hablar como un extranjero en muchos idiomas la otra cosa que tengo es que no sé el concepto de tiempo se me escapa a veces un poco eso nos pasa a más de uno que yo que habían pasado 20 años de Matrix y dije no puede ser si el otro día estaba la cartelera en el cine no 20 años leyendo la wikipedia me sale el 2013 Nexus 5 2013 entonces sí tenía razón Rubén son 7 años pero me refiero que es un dispositivo antiguo para los estándares modernos pero es un dispositivo todoterreno porque aún siendo muy pequeño es bastante fácil de encontrar no es muy caro y es algo con el que uno puede hacer un par de pruebas sin problemas mirad si era naif que me encontré en una tienda de segunda mano uno y dije ah mira si se pueden comprar y compré uno porque el mío se estaba muriendo y digo no sé no quiero quedarme sin un dispositivo porque la lista entonces era un poco más corta y fui a decirle a mis amigos tenéis aquí si queréis os compro uno y cuando fui a mirar el enlace ya no había entonces era como aparecen de forma habitual pero se van rápido pero sí volviendo a la pregunta hay una imagen de Q&M que se puede usar no es la mejor experiencia porque es para para justamente para para desenvolupadores para desarrolladores que que no tienen justo una máquina al alcance muy bien yo creo que queda claro y desde luego a lo mejor pues bueno a lo mejor sí aunque no sea la mejor forma de probarlo pero con Q&M por lo menos una prueba rápida seguro que más de uno sabiéndolo le puede le puede dar un vistazo rápido bueno para desarrollar una aplicación no necesitas no necesitas dispositivo porque la herramienta que usamos para para hacer las aplicaciones que se llama clickable tiene una forma de de usar una imagen una imagen en Docker y puedes hacer el desarrollo en el escritorio y en el 92% de los casos todo lo que funciona en el escritorio en la imagen en Docker está para para desarrollar funciona en el dispositivo que es bastante bastante guay el mundo de los contenedores a veces da unas alegrías aquí sí 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 y también da unos disgustos porque la última vez que mire todas las actualizaciones Docker hace como unas actualizaciones una encima de la otra y estaba sin espacio en el disco y digo pero que puñetas pasa y me aconsejaron limpiar las imágenes de Docker y tuve como 50 gigas libres así de repente así que haced un poco de limpieza de vez en cuando no creas que no que ya me ha pasado alguna vez y digo oye que ha pasado aquí pero si yo tenía espacio y de pronto miras en Docker y dices joder si es que son las imágenes que no se van que no se van que no se van eliminando solas bueno teníamos así como varias preguntas para para Camilo por el tema del proyecto Maui que a fin de cuentas pues creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos exactamente muy claro que era y la verdad es que hubiese venido muy bien que Camilo nos hubiese explicado todo esto porque bueno precisamente parece ser que Maui también es un proyecto que nace con toda esta idea de convergencia en la mente y además precisamente es como una biblioteca de infraestructura un framework o algo similar para ayudar en todo este desarrollo no sé Joan si en en Vsports tenéis alguna algún framework de estos alguna biblioteca de infraestructura que concreta para ayudar con todo este desarrollo me parece que has comentado algo antes pero si puedes andar un poquito ahí aunque sea un poquito más técnico pero bueno yo creo que todos todos los que nos escuchan lo van a apreciar seguro la idea de Maui yo tampoco sé mucho así que disculpadme si cometo algún error pero sé que la filosofía de Maui la intención es la misma es poder tener un código de una aplicación y que se adapte al factor teléfono tableta ordenador que es un poco la idea que busca casi todo el mundo ¿no? como Qt o como GTK que bueno GTK está como un poco ahora poniéndose las pilas con Foch y están intentando hacer justamente que los problemas que se tienen con las con las aplicaciones es es tanto no es solo que se adapten al tamaño de pantalla sino también que acepten entradas de touch ¿cómo se llaman? ¿digitales? ¿táctiles? táctiles las entradas táctiles entradas por teclado y por ratón entonces así puedes tener cualquier dispositivo más o menos que puedas que puedas manejar y que lo haga de una forma que el desarrollador o la desarrolladora no tenga que preocuparse demasiado por ello te concentras en el código y dejas que el toolkit o el framework se encargue de todo el resto esa es una de las partes pero también otra de las que no nos damos cuenta es el escalado o si nos damos cuenta sobre todo con los con las pantallas IDPI que claro tú estás diseñando de forma tradicional unas medidas etcétera etcétera y luego todo se va al traste ¿no? todos los proyectos que más o menos conozco tienen esta idea y esta intención de tú dices como sea en Ubuntu Touch se hace con Grid Units ¿no? con unidades de Graella ¿cómo se dice? una graella una 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 tabla una tabla o rejilla ¿no? sí una rejilla entonces se asigna tú diseñas con unidades especiales ¿no? que el toolkit se encarga de escalar entonces no importa si es si es una pantalla con con IDPI o o simple o si es una pantalla enorme o pequeña tú le dices que quieres que en la rejilla esta imaginaria tenga una distancia y el toolkit ya se encarga de hacer todo por eso os decía que el trabajo el trabajo duro lo hace el toolkit realmente es una cosa de magia oscura que se encarga de hacer todo lo lo que toca entonces MAUI no sé cómo está relacionado con plasma pero plasma también tiene esta idea de adaptarse al tamaño y justo uno de los problemas que se tiene con la pantalla es justamente la pantalla es muy pequeña plasma y Ubuntu Touch o Lomiri en este caso los escritorios van en direcciones contrarias porque Lomiri y Unity fue pensado como para pantallas pequeñas y se piensa cómo adaptarlas a pantallas grandes y plasma en mi opinión es al revés siempre sea su origen es el escritorio y el problema a solucionar es cómo adaptar toda una una UI una interfaz gráfica para un dispositivo muy pequeño entonces siempre se hace con los mismos trucos ¿no? menús desplegables etcétera etcétera en Ubuntu Touch ya el Toolkit hace eso esconde botones hace menús automáticamente pero nosotros diseñamos desde el móvil para pantalla entonces siempre son como interfaces como muy simples ¿no? como si algo tiene que ser automático porque es la opción que vas a hacer como usuario ya está por defecto están buscando formas de deslizar el teléfono a menús principales y elementos similares que luego en pantallas más grandes se conviertan en paneles entonces un ejemplo como muy interesante es Giri que la aplicación de correo electrónico que se usa en Ubuntu Touch se llama Deco pero viene de Giri si no estoy equivocado pero la idea es la misma son varios paneles en los que si estás en un dispositivo pequeño ves un panel principal y vas pasando a los paneles como más concretos si estás en una tableta tienes dos paneles a la vez y vas pasando a paneles más concretos y en el escritorio ves todos los paneles en una vez porque tienes espacio es el objetivo al que se quiere llegar las aplicaciones de música también tienen esta idea de tres paneles porque es mucho más fácil concentrar desde una cosa más generada a una cosa más concreta en diversos paneles y poder jugar con el tamaño de las pantallas que es todo viene de la web como bien decía Rubén en la introducción esta idea de que la web tiene que poder leerse de forma clara en cualquier dispositivo y es interesante y es lo más interesante es ver cómo se resuelve en los escritorios en los shells como lo hace Gnome o GTK o como lo hace Qt que Qt tiene bastante historia con multiplataforma el poder hacer una aplicación Qt y que puedas ponerla en un sistema operativo basado en Linux o en FreeBSD como pueda ser MacOS o en un sistema operativo defectuoso como pueda ser Windows y no te tiene que importar el código sino tú vas empaquetando lo que te interesa entonces es muy interesante ver cómo todos los proyectos han empezado desde un punto un poco diferente pero con una idea que converge hacia el mismo punto Juan Intended Realmente interesante además casi me chafas la pregunta de hecho me has chafado la pregunta que debes hacerte ahora sobre si habíais aprendido mucho de las aplicaciones web convergentes y ya acabas de responder que sí pero bueno una cosa que me queda en el tintero es el tema de que Ubuntu Phone ponía mucho énfasis en los gestos en las acciones con los dedos haciendo como si fuesen sortilegios sobre la pantalla y Vports también ¿estás fijando en hacer algo parecido? Es que Vports es la fundación que está desarrollando Ubuntu Touch es decir el sistema operativo sigue la misma filosofía por lo tanto sí de hecho una de las cosas que a mí me pasan es mi marido tiene un teléfono Android y yo hace cinco años que no toco un Android porque no quiero entonces voy haciendo los gestos de que estoy acostumbrado no para sacar menú y panel principal y haces un gesto de fuera de la pantalla desde la izquierda a derecha y es lo que hago en su teléfono y es como ay no aquí no funciona así y los gestos son muy raros mantenemos el el sistema por ahora porque vienen nuevos problemas que ya os ya os contaré si queréis mantenemos la estructura del sistema operativo y es gestos desde la izquierda para menú principal desde la derecha para ver las aplicaciones abiertas desde arriba para sacar los indicadores que en mi opinión son los mejores indicadores que he probado porque me gustan y desde abajo cuando tienes una aplicación es lo que os decía el menú o la acción como más común se saca desde abajo entonces es cuando te acostumbras porque es es un es un paradigma diferente cuando te acostumbras es bastante intuitivo porque ya estás acostumbrado entonces al cambiar de sistema se te va un poco pero si no es tanto magia negra con con los gestos y voy a sacar la aplicación pero sí que la idea es es poder usar el teléfono con una mano y que sea más o menos agradable los problemas que vienen que os decía son son las las cámaras esas que ¿cómo se llaman? notch las cámaras que se comen parte de la pantalla no tengo otra forma de definirlo ¿las las las pantallas infinitas? ¿tienen bordes? ¿te refieres? no sabéis que hay dispositivos que la pantalla es como más grande pero la cámara se come un trozo de la pantalla a lo mejor es una cosa que solo me pone nervioso a mí la cámara frontal que se come un trozo de la pantalla o algo es que no entiendo se llaman notch cámaras entonces es como tienes la cámara en medio de la pantalla entonces eso para lo mini para Ubuntu Touch es un poco es un poco problemático porque el indicador es como como en no sé si habéis probado Unity pero Ubuntu tiene esta idea de panel arriba a la derecha que es bastante es bastante agradable cuando cuando te que es en mi caso porque tienes todo a mano entonces el problema que estamos teniendo es que uno de los primeros dispositivos que está si de los primeros que está que viene con Ubuntu Touch por defecto es es bola que tiene este tipo de cámaras entonces la solución temporal es comerse un trozo de la pantalla para que la cámara esté al borde de la parte superior entonces no es ideal pero sí que mantiene el sistema como es pero lo que estamos pensando es cuál es la forma de seguir un poco el paradigma de escritorio que sigue teniendo Ubuntu Touch con los nuevos dispositivos que tiene cámara en medio o los que vendrán luego que tienen la cámara a un lado o intentar un poco mejorar el sistema hay cosas en lo que has dicho Joan que realmente son interesantes primero a mí coincido con lo que dice yo he sido usuario de Ubuntu Phone un tiempo o lo fui o lo fui venía de Maemo que Maemo para mí pues creo que ha sido uno de los grandes sistemas operativos para móviles que ha habido y por supuesto Android no está a la altura de hecho Android me parece un mal sistema operativo así lo digo y bueno sí lo uso o lo sufro todos los días pero me parece un mal sistema operativo Ubuntu Phone a mí lo que más me cautivó fue precisamente todo el tema de los gestos o sea una vez que lo probé es lo que tú has dicho cuando estuve la mala suerte que se me rompió el dispositivo que estaba usando y tuve que coger un Android que tenía por allí y desgraciadamente pues es lo que al final se me ha quedado ¿no? además es para un mes y han sido cinco años de teléfono provisional y bueno ahora compré un un Fire Phone ¿no? que sé que se pueden instalar distintos sistemas operativos ¿no? pero lo primero que me chocó fue precisamente eso ¿no? o sea yo es que me adapté súper rápido a todo el tema de los gestos de un tufón ¿no? ¿de dónde nace esa idea? o sea un poco porque eso eso es un gran avance en la experiencia del usuario ¿no? y que se mantenga además me parece más porque el resto de sistemas no van ni siquiera por ahí ¿no? y lo peor es que la gente como no lo conoce se cree que esos otros sistemas son la leche y no o sea cuando tú pruebas un tufón dices esto es lo que realmente funciona y esto es lo que de verdad va bien ¿no? entonces un poco tú sabes de dónde viene un poco eso no quién pero un poco cómo nace esa idea y cómo entiendo que vosotros además la habéis reconocido como buena y por eso la mantenéis ¿no? de hecho me alegro que la experiencia fuera buena porque me sigo peleando con algunos usuarios con el Ubuntu Touch is not Android ¿no? porque la gente hay un grupo de usuarios que hace como peticiones para seguir el paradigma de Android y a mí personalmente la UI de Android me pone muy nervioso de hecho es lo que os decía ¿no? estás usando un sistema al que ya no estoy acostumbrado y el tener que estirar una de las cosas que me pone muy muy nervioso de forma nerd es tener que estirar dos veces las notificaciones para ver lo que hay y me pone nervioso las las UI que se mueven entiendo que como os decía antes los toolkits intentan adaptar y esconder todo lo que no necesitas en una pantalla pequeña entonces entiendo que la idea de Android es que tú tengas lo que usas más a menudo que se adapte a lo que usas más a menudo pero en mi caso me pone muy nervioso porque yo voy a buscar las cosas donde están o donde creo que tocaría estar porque es mi dispositivo y yo las pongo donde quiero es una forma de pensar un poco así un poco de aquella manera pero me pone nervioso como 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 a ti Rubén a mí me pasó que al principio yo tengo una de las tabletas de BQ que ya venía que ya venía con Ubuntu Touch e hicimos hicimos un fallo en una fiesta y al intentar flashear una imagen nos equivocamos de modelo entonces la única solución que tuvimos historia muy larga hecha corta fue instalar momentáneamente Android mientras buscaban la imagen correcta entonces era como de fiesta bla 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 lo siento no está brickeado pero sí que vas a tener que estar un par de días con Android si quieres y esos días son los peores que recuerdo porque estaba ya muy acostumbrado al sistema y no haber elegido poner Android en mi tableta era una pero luego aparte de que de que BQ tenía unas imágenes no sé no sé ahora como como son tenía unas imágenes como muy limpias sin sin mucha basura instalada es decir es como una empresa que aparte de que tiene una filosofía o tenía ya estoy hablando del pasado tiene una filosofía bastante interesante para desarrolladores sus imágenes de Android eran súper limpias sin eso porquerías instaladas entonces el espacio era tuyo etcétera etcétera pero el sistema operativo a mí no me gusta entonces fueron un par de días que yo decía es que es que es que es que con la rebequita sabéis lo de pero a mí esto no me gusta pues tenemos que agradecerle el paradigma a Canonical de hecho toda la idea de escritorio o de Shell es Unity Unity 7 es la que empieza con esa rotura del sistema de de la interfaz y es poner el lanzador a la izquierda porque tienes como más sitio y los indicadores son Unity de hecho si por eso os decía si habéis probado un Unity en algún momento los indicadores están arriba a la derecha están colocados de una forma que tú puedes expandir de forma rápida y da según qué opciones bastante rápido y Canonical ya estaba diseñando el escritorio así pensando en usar Unity en televisión tableta y teléfono entonces al llegar al teléfono es el equipo de Canonical el que decide cómo hacer los gestos y cómo traducir al tap ¿sabes? para cambiar de aplicación cómo traducirlo al teléfono y es una cosa es tan simple y de hecho quitan un montón de gestos porque sé que algunos usuarios han pedido gestos que vienen de Android y es como muy complicado para mí es como si haces el gesto en dos tercios de la pantalla para arriba para abajo en Ubuntu Toche es súper sencillo y es gracias a Canonical de hecho son cuatro gestos principales y cuatro gestos secundarios se acabó y es que soy fan entonces no tenéis que tomar mi palabra como cierta si no tenéis que probar el el sistema y decir ¿qué os parece? yo ya lo probé en su día y ya te digo yo que desde entonces cada vez odio más Android o sea es que aparte de que me parece malo o sea una cosa que está mal pensada mal parida y mal hecha desde el principio y después lo que han ido es intentando mejorarlo ¿vale? o sea Maemo era una idea buena y Ubuntu Phone era una cosa distinta no tenía nada que ver con Maemo pero además también estaba bien pensado o sea todo el tema de la experiencia de usuario en Ubuntu Phone a mí me parecía a otro nivel o sea cuando lo probé y después tuve que irme a Android que yo tampoco había probado aquello me pareció no sé como si te pegan una paliza y ya te quedas o sea una cosa horrible ¿no? y de hecho lo mantengo y lo que tú dices no eso de tener que estar arrastrando dos veces para poder no sé no sé a mí me parece no sé horrible bueno Android tiene su punto que es haber hecho como un sistema que se pueda instalar o ser de los primeros sistemas en poderse instalar en dispositivos móviles a ver si cosas de mérito si está claro evidentemente que de hecho pues bueno también habría que ver a dónde habría llegado si no lo apadrina quien lo apadrina que eso no nos vamos a meter ahora ahí en ese berenjenal que no tapa otro posca pero pero bueno tiene sus cosas algunas cosas están bien hechas no digo que todo sea malo y horrible pero que es verdad que a mí no me parece un buen sistema operativo Joan fíjate que estamos hablando del camino de tal de todo para pantallas pequeñas y sin embargo si vamos hacia el revés ahora ya que se están empezando por ejemplo a popularizar los monitores de 4K yo en el trabajo tengo uno y fíjate un poco un poco por poner un ejemplo pero de seguir un poco el camino contrario que puede pasar con las interfaces de usuario a mí me gustaba el tema del menú global y lo ponía pues arriba como tal de Unity que lo tienes arriba pero cuando te das cuenta en 4K tú no utilizas una aplicación o no lo sueles utilizar una aplicación a pantalla completa porque es una barbaridad entonces yo normalmente pues tengo el navegador en una esquina el correo en otra o sea puedo tener como cuatro ventanas a la vez las cuatro ventanas que yo más utilizo en la misma pantalla con lo cual es muy rápido acceder a ella y ver la información que necesito tenerla siempre presente pero sin embargo el problema es que el menú global tengo un ratón de estos normales no de estos súper acelerados que llegas en un momento y me pillaba lejísimo entonces por ejemplo ahí la solución que he adaptado que me da plasma es que puedo poner un botón con el menú en la barra de título de la ventana entonces digamos no todo lo que estamos pensando a lo mejor que se puede adaptar de una pantalla normal a una pantalla pequeña nos vale por ejemplo para andar el camino contrario o sea que también hay que seguir pensando un poco en esa convergencia que venimos hablando que pequeño y grande también ¿no? Por eso os decía que como el concepto este de panel era muy interesante en los dispositivos pequeños se puede hacer una vista por ventana pero claro es un dispositivo diminuto muchas veces lo que no es práctico al revés se plantean nuevos 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 problemas en el caso de Ubuntu Touch cada aplicación tiene su menú entonces el problema era hacer el menú global ¿no? aunque Unity es el mismo bueno muy entrecomillado y Unity 7 es el el que está basado en GTK hasta Ubuntu 16.04 además de tener el menú global tenía una opción para poder tener el menú en la pantalla que es el el mismo caso de Plasma ¿no? el no sé puede ser que tengamos que replantearnos algunas cosas sobre todo en este caso en el que las pantallas son son muy diferentes ¿no? pero en el caso de Ubuntu Touch todas las aplicaciones tienen su menú entonces cuando cuando haces división de pantalla en la tableta por ejemplo que es mucho más cómodo tener dos aplicaciones a la vez o cuando pones el dispositivo en modo de escritorio que puedes tener ventanas y puedes tener muchísimas cada aplicación tiene su su menú pero claro es un menú que está pensado para un dispositivo más o menos pequeño es tienes un menú como mínimo nos encargamos que es lo que decía antes ¿no? te encargas de que el menú sea muy simple con todas las settings los parámetros de todos los parámetros que son más o menos generales ya no se hacen opcionales y todo es para agilizar mucho tendríais que ver el terminal el terminal es una de las aplicaciones con las que nos estamos peleando porque a diferencia de de Android lo siento Android hoy te toca a ti en en Ubuntu Touch en Plasma Mobile es decir en todas las yo hablo más de lo que conozco pero en todos los las distros para teléfonos son Linux entonces el terminal es un terminal de verdad y y la puedes cagar bastante mal en Ubuntu Touch el sistema es read only es solo de lectura pero es algo que te puedes saltar con con un comando y nos estamos peleando volviendo a lo que quería decir es el terminal es un terminal de verdad con todo lo que conlleva un terminal y la las los parámetros de la aplicación es una ventana aparte entonces seguimos teniendo problemas de adaptación evidentemente porque sobre todo las cuando ahora más o menos el sistema en pantallas pequeñas funciona porque las aplicaciones son son muy específicas tú si abres el teléfono es un teléfono punto si abres el calendario es un calendario punto pero hay una forma de instalar o había una forma de instalar GIMP no sé ahora si sigue funcionando o qué pero claro GIMP es una aplicación que aparte de ser pesada para dispositivos para los dispositivos tan antiguos el menú de GIMP no es funcional en un dispositivo pequeño entonces ¿qué hacemos? ¿cómo lo hacemos? ¿qué hacemos? una versión mucho más reducida que sea como más diferente o solo ponemos en marcha GIMP cuando tienes una pantalla 4K para obtener todos los paneles desplegados es muy interesante y es lo que os decía que son los problemas que vienen con el desarrollo no es solo la camarita de las narices que está en medio del menú sino es poder conectarte a una pantalla 4K como bien decías Rubén haciendo hincapié en eso de las pantallas grandes creo que no sé si conoces el proyecto Plasma Big Screen y no sé te lo comentaba para recomendarte o para que le hicieses un vistazo porque es la migración o lo intento que está haciendo la comunidad de portar de ir ya no de mediano a pequeño sino de mediano a grande con pantallas 4K etcétera etcétera te invito a que le des un vistazo y así seguramente encontraréis ideas encontraréis errores encontraréis cositas a mejorar pero bueno siempre es bueno creo que tener una visión bastante global o bastante o tener otra visión respecto a lo que se puede hacer con pantallas grandes Plasma es otro de los proyectos interesantes y lo ves tanto que Ub2Touch viene con las librerías antiguas por ahora de Plasma entonces una aplicación Plasma hecha para Plasma Mobile se puede instalar sin muchos problemas y de hecho hay un par que son geniales el el mensajero XMPPP está hecho en Plasma Mobile entonces se puede instalar directamente y en lugar de usar el toolkit de Ub2Touch está usando Ub2Plasma sin hacer demasiado esfuerzo tienes una aplicación que funciona en el teléfono lo que quiero decir con esto es que he visto el esfuerzo que hace Plasma en Mobile en Móviles pero no en Live Screen es una cosa interesante de hecho KDE es como puntera en muchísimas cosas en la idea de tener un toolkit ligero quiero decir si Ub2Touch está cute es por algo justo en el momento de la historia que empezó GTK era impensable pero cute es como muy ligero y está como diseñado con una estructura muy sólida para hacer justo eso una experiencia de usuario bastante agradable al hilo de esto voy a hacer dos preguntas seguiditas para ver si agilizamos un poco el podcast las aplicaciones de WebPorts están pensadas para portarse a otro sistema operativo de forma sencilla y eficaz y otra es que no crees que a veces estamos inventando la rueda una y otra vez y otra vez en esto de las aplicaciones para para móviles específicas para móvil te contesto al revés porque tal vez lo de hacer las aplicaciones específicas para móviles no sé si es reinventar porque el desarrollo ideal que es lo que os comentaba lo que os intentaba explicar de la idea de convergencia de canonical es justamente no tener que volver a hacer el mismo trabajo sino coger un código de una aplicación y empaquetarlo entonces que el mismo código ya se adapte él solo a las a las pantallas y realmente no sé si estamos reinventando la misma idea lo que sí me gusta ver es que varios proyectos estamos trabajando o están trabajando no sé en conjunto con un con un mismo fin y es es la misma batalla de la pantalla la misma discusión de escritorio porque un escritorio u otro porque a mí me sirve más este en el momento en el que que me sirva otro pues estar en otro escritorio tal vez pero sí que es la idea de que puedas diseñar o pensar cómo va a funcionar el escritorio el móvil lo que sea y trabajarlo de conjunto pero separado es como estamos en el mismo barco nos ayudamos aprendemos los unos de los otros pero cada uno tiene una opinión muy fuerte de cómo deberían ser las cosas y eso no significa que estemos o peleados o erróneos o que estemos volviendo a inventar o tal vez sí no lo sé a lo mejor es el campo de cultivo que necesitamos para que que cada uno pueda conseguir una idea o una forma de hacer las cosas única o mejor y que que los demás vayan adaptando no lo sé no veo tanto esa idea de volver a a inventar la rueda sino de de buscar un camino propio con el que puedas conversar no sé tal vez ahí sí que me he ido un poco yo creo un poco Joan que la pregunta un poco de Baltasar iba en el sentido de 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 coger esa herencia de grandes aplicaciones que ya tenemos en aplicaciones en Linux ¿no? bueno ya dejando un poco incluso aparte las grandes ¿no? un libre office o tal ¿no? sino hay muchas aplicaciones que realmente son muy buenas y tienen ya un largo recorrido y tienen un bagaje y están más que comprobadas y tal ¿no? y resulta que ahora digamos para el móvil pues esta ya no nos sirve y hay que reescribirla de nuevo ¿no? entonces a lo mejor es por ejemplo una cosa que pasaba con Maemo claro evidentemente tenía el problema de la interfaz ¿no? evidentemente pero las aplicaciones nativas de Linux funcionaban en Maemo ¿no? y y un poco yo creo que va un poco por ahí ¿no? entonces a lo mejor es un poco lo que tú estás comentando ¿no? de que vamos a coger un poco o vamos a buscar la forma de coger el núcleo de esta aplicación y solo reescribir la interfaz o reaprovecharla de alguna forma ¿no? y incluso lo que digamos también daría pie pues por ejemplo es no trabajar sobre lo ya hecho ¿no? sino reaprovechar lo que ya tenemos y trabajarnos y enfocarnos en incorporar nuevas funcionalidades ¿no? por ejemplo yo una cosa que he hecho que he hecho mucho en falta dentro del software libre ¿no? y quizá porque no soy o soy ingeniero no informático y yo muchas veces hago bocetos bocetos a mano de yo que sé algo que me ha venido a la cabeza o una máquina o un mecanismo y lo hago a mano yo todavía no he encontrado una aplicación de tomar nota que me permita en un momento determinado estar escribiendo una pequeña descripción y meter un bosquejo a mano y tú fíjate lo fácil que sería hacer eso en una aplicación para el móvil ¿no? o sea tú imagínate por ejemplo coger la funcionalidad que tenemos en Kate el editor de Plasma que no sé si lo conoces que es súper súper bueno y y que y que además digamos pues lo podamos reutilizar todo el núcleo de Kate con una interfaz para móvil y que además nos permita añadir esa 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 funcionalidad de hacer ese bosquejo móvil es con el dedo evidentemente ¿no? entonces un poco esa es un poco la línea no sé si tú digamos eh ¿lo ves también un poco así o por o por contra tú que estás metido en el mundo del desarrollo y dices no bueno es que esto tiene una serie de problemáticas añadidas que no se puede hacer no sé cómo cómo lo ves tú esto no es verdad que no había entendido la la pregunta o el comentario de de Baltasar así que disculpa la idea justamente es justamente esa de hecho en el ejemplo que os decía del terminal el terminal el terminal es un es un es un paquete de Debian es código que ya está y y de hecho el el teléfono usa Ofono y y para sincronizar bueno ahí nos estamos cambiando pero bueno es igual me refiero que que mucho del el código base es es código que ya existe de hecho Deco no es una aplicación core pero sí que es una aplicación muy interesante aunque se llame Deco la la base del código es de de Giri creo o de un no pero es es de un de un proyecto similar entonces básicamente lo que hace la gente que sabe la gente que sabe hacerlo bien es justamente eso coger el código que ya existe código que es que es bueno o o no pero que es útil o que nos gusta o lo que sea y poder adaptar la la justamente la la interfaz ahora estamos en un paso en el que hay aplicaciones que son interesantes y y y están intentando justamente hacer como una cosa más transversal como puede ser Pure Maps que es una aplicación para para Sailfish parece entonces hay un desarrollador que está usando la interfaz de de Plasma Mobile que es que en el teléfono pero como necesita Reasons necesita Sailfish funciona de otra forma entonces lo que necesitaba era justo una interfaz para para Ubuntu Touch porque le venía le venía de gusto hacer la aplicación para para Ubuntu Touch también y y justamente entre ese equipo están haciendo un proyecto que sea poder tener una interfaz de usuario bastante neutra y que vaya importando según según el que te quieres al que quieres apuntar entonces es esa misma idea entre todo los y Pure Maps no estoy seguro si está cogiendo base de Debian o de no sé cuál es la base del programa pero sé que es justo lo que se lo que se intenta hacer que el código sea global porque como bien decimos hay muchísimo programario que es muy interesante que funciona muy bien y el que se puede usar en en un dispositivo pequeño es un poco más acotado porque como os decía puedes intentar usar Gimp en una tableta si te va a servir y lo que decías de pintar las aplicaciones de notas es una de las guerras si si nos dice si Linux en Mobile se muere porque la gente nos estaremos discutiendo por la aplicación de notas y por la del editor de texto no no es cierto pero sí que es verdad que cada uno tiene como es cierto es cierto no por favor no de hecho hace mucha gracia que hayáis que hayáis mencionado a Kate porque yo con los editores de texto soy un poco menos tiquismiquis pero no sé por qué uso G-Edit y me petaba pero sin razón entonces es una cosa que me pone bastante nervioso porque si es algo que puedes arreglar las reglas entonces digo a ver ¿qué hay por ahí? y me parece que va a ser mi editor por defecto porque me parece excelente y es una cosa que me gusta mucho de KDE y de las aplicaciones de KDE que aunque puedan parecer al principio como muchas opciones y ya sabéis lo de es que todas las aplicaciones de KDE tienen millones cientos de millones de opciones sí pero no hace falta tú puedes tener una interfaz muy limpia y que se quite del medio de una forma sin mucho problema y encima está pensada de una forma que me encanta porque se adapta entonces tú tienes KDE lo tienes en mi escritorio y parece nativa bueno que lo es pero me refiero no salta y es como ah mira pues la la idea que si no me voy por las barbiscas era el código que estábamos hablando de GIMM las notas las notas es terrible el 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 keyboard el OSK de Plasma Mobile tiene la opción de dibujar y eso es una cosa como lo podemos robar lo podemos robar es muy útil pero tal vez a veces con la idea me parece muy buena y siempre en mi caso no es tanto una aplicación que lo haga todo sino yo soy más como de los viejos de Linux una aplicación que haga una cosa y si tienes que tener tres pues las tienes que a lo mejor no es la forma de ir yo no sé pero teniendo una aplicación que haga una una cosa y la haga bien y sea muy concreta en el en el en la idea de mobile es muy interesante porque puedes tener varias y te quitas todo el problema de pesar de el interpade usuario y en 4K podrías tener las dos una de la de otra no sé pero sí que hay una aplicación para pintar con los dedos que es que se se publicita como una una aplicación infantil porque es justo eso pintas con el con el dedito eliges emoticonos texto y puedes puedes hacer yo digo pero no es una aplicación de niños que que sí porque puedes pintar pero es una aplicación de notas no lo llames para niños porque es una aplicación excelente y usa es nada es un canvas en el que puedes pintar es genial de hecho esas son como las aplicaciones que me llaman muchísimo más la atención porque es como un juguetito pero en realidad lo lo hemos usado para probar pantallas y tu pantalla está rota porque vas pintando hasta donde llega o para eso para hacer bocetos yo también soy de tener una idea antes tenía papel al lado del ordenador ahora lo hago todo en Inkscape a veces me es más fácil abrir Inkscape que buscar una libreta somos nerds pero en mi caso una de mis primeras aplicaciones y es como la que me me ayudó como para empezar porque me impresionaba mucho era un contador de ovejas y los usuarios al principio pensaban que me estaba riendo porque es eso son cuatro botones que tú pulsas en uno y a uno es un contador ¿no? puedes poner un pequeño texto para saber qué oveja estás contando y me dice pero no es un poco específico bueno es que nosotros lo usamos ¿no? si tenemos ovejas y las contamos así o yo las cuento así pero que yo lo llame contador de ovejas no significa que no sea un contador y de hecho hay usuarios que dicen ah pues es genial porque yo llevo punteo de de los muertos en el juego que uso y me me viene me viene genial y es como me alegro y es una es una aplicación súper tonta bueno pues vamos a ir aligerando y cambiando ya un poquillo más de tema ¿sabes? porque bueno parece que no pero a lo tonto a lo tonto llevamos ya llevamos ya un buen rato un buen rato charlando os he dicho antes que os iba a enseñar una pequeña joyita y si habéis visto antes me he quitado los auriculares y he salido ahí hacia el otro lado de la habitación bueno pues la joyita es es esto ¿vale? ¿vale? este fue el dispositivo que yo tuve un tiempo de con un tufón y bueno tuve la mala suerte de que me puse a cambiarle el aceite al coche se me cayó la pata del elevador se rompió y nunca jamás pude arreglarlo a pesar de que cambié pantalla en fin fue un poco un desastre y la verdad que estaba contento con él estaba bastante contento con él pero no pude no pude arreglarlo la verdad esto me da pie también pues un poco para entrar también a a la siguiente pregunta ¿no? que es Joan necesitamos más dispositivos que lleven otros sistemas operativos aparte de Android ellos y esto me lleva a comentar que Jorge nos estaba pasando por el por el chat nuestro que tenemos para comentarnos un poco las jugadas nos estaba pasando capturas del PINE 64 arrancando con Mobian y con y con y con precisamente con con Vports ¿sabes? y la verdad es que luce muy bien ¿no? entonces Joan ¿necesitamos más alternativas a IOS y a y a Android? ¿necesitamos que Vports sea fuerte? ¿necesitamos que Plasma Mobile también también esté disponible? sí siguiente pregunta la verdad es que el PINE Phone bueno no es no es tan solo PINE Phone PINE 64 están están muy locos en el en el en el aspecto o en el en el lado divertido de la vida porque no solo no solo tienen el teléfono no es solo PINE Phone también es la tableta es PINE Tab y es el el reloj está o en marca o en está por ahí en un vivo raro que es el pero también tienen tienen el portátil ¿no? tienen tienen PINE Book Pro y PINE Book creo que secas la 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 idea genial de de esta empresa es o de esta fundación creo que es fundación de la empresa es que está el mismo sistema no chip es el justamente es como una Raspberry Pi pero 64 bits la idea es que con poco entre comillas con poco esfuerzo puedes tener el mismo sistema operativo en todos los dispositivos que es que va que va con con todos los locos que estamos con Movian con Postmark todo ese con Plasma Mobile con 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 hay más porque hay hay una a ti que te gustaba el Migo hay una una revivificación de de Migo y de las cosas más es un sistema interesante aunque bueno tiene sus caveats pero necesitamos necesitamos alternativas justamente porque el los pines son están usando un un núcleo upstream eso quiere decir que tú puedes usar el núcleo linux de ARM64 como viene y en cuanto Plasma todos los 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 distros que os he mencionado y alguno más estamos estamos trabajando juntos en esta cosa que es que es tener linux en tu dispositivo lo necesitamos como necesitamos distribuciones linux en el escritorio no podemos permitir y ahora esto es una cosa personal de Joan sola no me no es no estoy representando a nadie con esto no podemos permitir que el mundo se divida en un sistema privativo y un no más privativo que la gente que le gusta que lo tenga genial pero no podemos permitir de quien es el dispositivo si tú te compras un dispositivo es tuyo entonces con él yo puedo debería poder hacer lo que quiera las armas no sé es yo creo que todos o muchos usuarios que somos como más punkis que usamos exclusivamente linux en el escritorio creo que estaremos de acuerdo o bastante de acuerdo en que necesitamos un linux completo en el teléfono así que sí sí rotundo no podemos dejar que las empresas nos nos vendan como producto Joan una pregunta un poco así de futurología no sé conoces tú el proyecto Dex de Samsung ¿vale? ¿y piensas que el software libre tenía algo similar? de acuerdo que voy a tener tarde o temprano mi sistema mi teléfono con linux y toda la pesca pero estaría bien tener algo como Dex o con el Ubuntu Phone o lo similar ya convergente ya tenemos eso cubierto ¿te refieres a un dispositivo que tú puedas conectar a una estación y usarlo como ordenador? Más o menos sí No sé si lo tenemos a lo que me refiero es creo que un uso de oficina estamos ahí estamos ahí es decir navegar por internet gestionar tus contactos hacer una nota muy rápida todo eso todo eso lo tenemos escribir un documento estamos llegando pero yo creo que necesitamos necesitamos más trabajo y de hecho la la empresa o fundaciones equipos o grupos como y otros locos que están haciendo maquinario que puede más upstream posible es una de las cosas que hace que cuando tengamos un maquinario más o menos potente haremos completamente al ordenador en el bolsillo ahora tenemos un ordenador en el bolsillo pero sirve para crear un vídeo en internet escribir una nota en texto plano tal vez gestionar tus emails etc etc pero si te vas un poco a edición de imágenes un poco seria o un poco más profesional ahí hacemos aguas porque es lo que os decía antes si vas a usar Inkscape o Gimp o un caden live donde si no es en el ordenador por ahora perdona y perdona que te interrumpa por ejemplo si está lanzándose en distintos o sea por ejemplo ahora ha lanzado versión para android o sea quizás está un poco marcando el camino por donde deberían ir el resto de aplicaciones tienes razón que Krista es como está haciendo ¿no? está abriendo mercado y aunque es una aplicación que no he usado lo siento sí que sigo como las noticias porque es un proyecto muy interesante no lo he usado entonces no sé hasta qué punto cuál es el uso final pero supuestamente Krista tiene un uso profesional ¿no? de ilustración está utilizando a nivel profesional no es la herramienta más conocida pero vamos de hecho hombre a ver yo no soy ningún experto en ilustración pero me parece que está ya muy cerca del nivel de otras aplicaciones con gran renombre incluso hace poco anunciaron que era la primera aplicación que utilizaba HDR nativo que no hay ninguna todavía que la tenga ni comerciales ni no comerciales la primera fue ha sido Krita o sea que vamos que realmente Krita está teniendo una evolución muy buena y está ya si no está al nivel de las comerciales está muy muy cerca y sí se está utilizando a nivel profesional sí necesitamos seguir el ejemplo de Krita cómo lo hacemos es la gran pregunta no sé si como futurologo yo soy muy 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 bueno porque yo predije que los pendrives no servirían de nada porque 128 K 128 megas quiero decir quién puñetas iba a usarlos pero no lo sé tal vez cierto tipo de aplicaciones sea como más adaptable al entorno táctil no sé bueno quizá saliendo un poco del tema quizá el ejemplo de Krita sea el ejemplo perfecto de que el software libre tiene el futuro disponible si se colabora con entidades públicas porque creo que uno de los principales valores positivos de Krita ha sido que ha empezado a colaborar con universidades de Francia para hacer su aplicación de dibujo que utilicen los universitarios con lo cual ahí tiene un gran impulso tanto económico como desarrolladores para convertirse en lo que es ahora que es sin lugar a dudas la mejor aplicación de diseño de dibujo artístico que puedes encontrarte en el mercado tanto privado como privativo como libre pero bien la pregunta que iba a hacerte Joan también era un poco de hardware porque claro un móvil tiene muchos muchos sensores tenemos acelerómetros tenemos inclinómetros tenemos GPS tenemos sensores de todo tipo sin embargo parece ser que el software libre esto no lo estoy aprovechando o si lo estoy aprovechando pero no los conocemos ¿qué diferencia hay entre este mundo de tantos sensores y el escritorio común donde el software libre sí que ha sido capaz de exprimirlo casi al máximo? es bastante interesante yo creo que en parte creo que es que a veces en el software libre estamos como cada uno en su isla y estamos como viajes personales un poco separados no es siempre pero sí que estamos como somos pocos y interesados en cosas muy diferentes y en parte creo que hasta hace muy poco todos estos sensores están controlados por por empresas que justamente no no dejan ver cómo cómo usarlos por eso os decía que Pine64 es un grupo muy interesante porque los dispositivos que hace son en su gran manera en todo lo que pueden maquinaria libre entonces empezamos a tener ahora dispositivos móviles podemos que podemos hacer funcionar como queremos y creo que el siguiente paso es decir vale tú estás haciendo scan bien por ejemplo que es otra de las cosas raras que me interesan y es poder jugar a juegos antiguos point and click como exacto entonces en la tableta es el medio ideal porque ya no tienes que ir con el ratón hasta el punto lo que estamos hablando antes del 4K y es un es un proyecto interesante que es muy fácil muy fácilmente adaptable pero que necesitamos 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 ponernos porque seguimos seguimos usando el ratón en la tableta entonces yo creo que proyectos como critica y y y el intento o nuestra perseverancia porque también somos nosotros como los medio abanderados de de que universidades entienden que hay proyectos libres porque hay muchísimos casos y supongo que todo el mundo tendrá el suyo especial de de públicas que siguen enrocados programarios insufribles que que tienen una una versión libre superior ya no no solo por ser libres sino porque están pensadas y diseñadas por muchísima más gente con con una mayor sensibilidad tal vez y creo que creo que son como muchos francos somos muy poca gente pero como somos un poco cabezotas estamos estamos enfilando el camino y y y de hecho una una de las cosas que 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 más agradable es es ver como varios equipos que podrían estar todos en su casa están trabajando y poniendo cosas en común eso me me alegra bastante y y eso tenemos nuestras sensibilidades no diferentes pero parece que está cayendo en el tetris ¿no? Joan penúltima penúltima pregunta para para ir terminando el podcast que está resultando súper súper interesante el tema de de bueno el móvil evidentemente es un aparato que va in itinere ¿no? va siempre con nosotros va a todas las partes ¿no? y bueno eso va un poco en cierto modo a veces íntimamente ligado al tema de la nube un poco tal y cual como nos lo están vendiendo ¿no? de acceder a tus datos allá donde donde estén ¿no? entiendo que eso tiene una serie de de necesidades especiales hay una serie de problemáticas asociadas y bueno o sea hay una serie hay más de cosas ¿no? entonces por ejemplo todo el tema de necesitamos andar por el tema de protocolos abiertos aplicaciones federadas para no depender solo de un proveedor o sea por ejemplo uno de los peligros puede estar cuando solo tenemos una aplicación que solo habla en su protocolo y creo que sabéis perfectamente a lo que me estoy refiriendo ¿no? o por ejemplo también ¿qué pasa por ejemplo con con conexión a otros aparatos ¿no? como pueda ser el caso por ejemplo de Android Auto o el equivalente Nios ¿no? todo esto que son cosas que están muy asociadas al móvil como al móvil y a la nube ¿no? un poco ¿no? por ese trato especial que tiene este dispositivo que es que ese es móvil y va contigo a todos lados ¿no? ¿cómo lo estamos afrontando todo este tipo de cosas desde el software libre? estamos tenemos ideas nuevas estamos adaptándonos estamos parcheando o tenemos una apuesta segura que por ejemplo esos protocolos federados ¿no? protocolos abiertos y aplicaciones federadas ¿hacia dónde vamos en este sentido Joan? bajo tu punto de vista y tu experiencia que estamos viendo has dicho al principio que no que no eras un experto pero nos has engañado si eras un experto soy solo un usuario un poco punky que lee y mira cosas en varios sitios pero yo no diría que soy un experto es protocolos bueno los protocolos ¿cómo me ponen los protocolos? una de las de las cosas o de las actitudes que uno toma y supongo que que muchos os sentiréis identificados o al menos eso espero es ese balance entre hasta dónde puedes ceder hasta dónde tienes que hacer proselitismo y cuando dices pues mira iros a paseo dejadme en paz si me queréis buscar me llamáis y ya está ¿no? que no hay ningún problema de hecho empecemos por aquí vamos a llamarlo por su nombre yo me quité de whatsapp desde cuatro años ¿vale? ¿por qué? porque nunca lo he tenido porque siempre he tenido dispositivos o muy lentos o muy antiguos o bla 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 yo soy un señor pobre esas las cosas como son y de hecho yo estoy enamorado de Telegram ya solo para para no quiero empezar batalla entre Telegram y su competidor inferior pero sí que es cierto que yo estoy enamorado de Telegram no no por nada sino porque es el primero que yo he podido hacer servir desde desde el terminal no sé si tenéis la misma experiencia pero crear una cuenta de Telegram desde el terminal y poder comunicarte desde el terminal era una cosa que no no hacíamos desde desde XMPP que vale o desde el email es una cosa se me juntan las ideas protocolos así si intentamos enfilar el 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 discurso hasta dónde hasta dónde deceremos yo borré o dejé de caducar la cuenta de de Whatsapp porque Whatsapp tiene una política que es la suya tú o usas lo que ellos te dicen o o te aguantas bien pues yo me aguanto y me me di de baja cuál es la cuál es la la respuesta y cuál es la presión ahí no tiene Whatsapp que hacen el trabajo y que porque tus clientes te van a te van a hablar entonces es cuando yo me planto y perdonad que ponga un ejemplo tan pequeño si yo puedo hablar con mi marido y con mi madre por Telegram ya está no necesito nada más mis amigos ya van van llegando y en el trabajo lo que hago es envíenme un correo envíenme un correo y si no si te da pereza dame tu número y yo te llamo ese es el problema y el problema es contestar o no que es el proselitismo hago proselitismo o me callo y te digo que no tengo teléfono no tienes Whatsapp no ya está aquí se acabó envíame un email esa esa reunión podría haber sido un email en mi caso es un email que está está genial en estos tiempos la gente está aprendiendo que hay otras formas de comunicarse pero eso ya es otro tema proselitismo yo he dejado de hacer proselitismo llevo muchísimo tiempo y necesito mi tiempo para otras cosas pero es algo que creo que necesitamos que es mantener nuestros protocolos abiertos necesitamos XMPP y que el correo sea libre si dejamos que muchos de los sistemas se estén cerrando porque a Google le interesa sacar partido de nuestros datos que lo hagan pero no conmigo entonces enlaza mucho con necesitamos un Linux en el teléfono sí sí porque yo necesito poder sincronizar mis necesito si quiero sincronizar mis documentos lo haré con Nescloud vale yo soy el nerd que se instala Nescloud en su vale sí es verdad pero mi sobrino mi sobrino se lo instalo yo pues la esto de hasta donde llegamos y es el calendario en el trabajo así como he podido funcionar con Telegram porque mi jefe también es un poco puro las cosas como son el calendario compartido no y es que cuando intentemos ponerle un calendario en Nescloud compartido mío para que podíamos hacer es igual es una historia muy es que su Android está pensado para que uses el calendario Google bien es cierto que es es un negocio vale hay opciones para poner el calendario sí está integrado no entonces seguimos necesitando mantener nuestros los abiertos que tú puedas sincronizar tu calendario con Nescloud si te da la gana de hecho pensando en hacer un Chrome Job para sincronizar el calendario de Google con Nescloud es una historia muy larga necesitamos necesitamos protocollos necesitamos defenderlos creo que la consciente pero sí que está dándose un poco un poco cuenta de lo que pasa si no nos escuchan porque mi madre el que le protege de para etc soy yo es el mamá has marcado que no quieres publicidad aquí entonces mi madre tiene una licencia un poco más alta de lo que significa rellenar papeleo y saber bien qué datos estás dando pero a mi marido le le está empezando a escribir cosas que no ha decidido y es por qué me pasa esto porque no me haces caso porque cuando te qué es lo que estás vendiendo a ti te da igual entonces sí adelante 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 siguiente siguiente que no da más o no más da que es algo que tenemos que pensar un poco y necesitamos defender esto sí que es una guerra a lo mejor un poco poética pero sí que es una guerra porque nos están comiendo el desayuno nos están comiendo la tienda fabuloso de verdad joan porque siempre que hablamos con personas que saben mucho y tú sabes mucho de software libre al final siempre llega la parte ética que es la que y la de las libertades que es la que realmente nos diferencia de otras comunidades bueno y hablando de comunidades tenemos comunidades específicas para consultar dudas sobre el desarrollo de estas aplicaciones y sistemas convergentes o lugares con recursos para aquellos que quieran adentrarse iniciarse o especializarse en este mundo hay varias comunidades que vamos como convergiendo todos juntos si queréis saber de de proyectos si queréis saber de Ubuntu Touch básicamente podéis consultar nuestro foro que es vports.com ahí está ahí está todo foros noticias etcétera pero no sé porque estamos todos estamos ampliando hacia lo diré Fluffy Charter Matrix Matrix que es un XMPP hecho genial y creo que deberíamos derivar un poco más para allá pero lo genial de Matrix es que puedes enlazar varias comunidades juntas disculpa la comunidad KDE ya está utilizando Matrix Sí no sé si os ha pasado pero ver el crecimiento del proyecto es como muy interesante porque al principio ah no pero y verlos crecer ver que el proyecto se consolida es muy interesante y ahora hay otro proyecto que está también usándolo como método de comunicación por defecto que es genial de hecho hay otros pocos proyectos que sean tan convergentes como ellos porque puedes conectarte desde cualquier sitio pero es libre y eso es más interesante básicamente el punto neurálgico serían o los foros de Pine64 o los foros de Vports y preguntar por eh estoy interesado o estoy interesada en tal cosa y nosotros ya nos rejuntamos indicamos no tengáis miedo a preguntar ninguna estupidez porque todos hemos hecho preguntas de iniciales no sé y siempre hemos tenido alguien con más o menos tiempo que nos indica pues lo mismo y ahí estamos como muy despredigados porque depende del proyecto está es más activo en los grupos del o en GitLab es un sitio interesante si queréis ver código pero en realidad yo empezaría por alguno de los foros que más graciaos hagan de hecho Plasma Mobile tiene estoy seguro que tiene grupo de Telegram pero no sé si fueron supongo que también preguntas que nos iremos derivando y seguro que encontráis un proyecto que os guste más que otro o todos o cualquier cosa pues a lo largo del podcast de hoy ya con esto ya cerramos porque al final nos hemos ido un buen rato encantados se nos ha pasado muy rápido este rato pero es verdad que llevamos un buen rato y hay que poner el punto final o punto y seguido en algún sitio pues como estaba diciendo a lo largo del capítulo de hoy pues ya hemos visto que el tema de la convergencia es algo que poco a poco va avanzando desde el software libre se está trabajando posiblemente a lo mejor de forma muy callada y quizás la perspectiva después de estar escuchando a Joan este rato que llevamos es que posiblemente el tema de la convergencia quizás los únicos que estemos trabajando en ella ahora mismo sean el software libre porque Microsoft abandonó Apple lleva otras ideas ellos sabrán qué ideas llevan y Canonical pues ya tampoco está y eran como los tres grandes jugadores posiblemente a lo mejor hay otros jugadores por ahí que están jugando pero no se les escucha sin embargo el software libre poquito a poco con proyectos como Vports como Plasma Mobile como Plasma Big Screen como Mobian y como todos otros proyectos están trabajando poco a poco poco a poco piedrecita 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 pero haciendo montaña haciendo camino las alternativas existen no solo tenemos esos dos grandes sistemas operativos para móviles hay que poner un poco de empeño en buscarlos es verdad es cierto hay que poner un poco de empeño pero eso también ese empeño también implica que tú vas aprendiendo y que tú sabes empiezas a aprender lo que hay por detrás de esas dos grandes parece que son las únicas opciones y no resulta que hay cosas que que no son tan visibles a primera vista son necesarias que existan esas aplicaciones y precisamente por eso hoy hemos estado aquí hablando de Vports nos hubiese gustado estar también hablando del proyecto Maui que también seguro que va a decir muchas 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 cosas en ese aspecto y bueno cogeremos a Camilo un día de estos y haremos haremos algo con él y por supuesto una vez más y es lo que volvemos a ver ya lo ha señalado Baltasar ahí al final al final resulta que cuando empiezas a hablar con esto la comunidad de software y libre la comunidad del software libre al final la comunidad del software libre son las personas y resulta que estas personas al final llegamos todos a unos planteamientos éticos éticos y morales que quizá es lo que tendríamos que hacer proselitismo que decía Joan antes de intentar llegar con esos valores éticos y con esos valores morales a mucha más gente no con los nuestros no no cada uno tiene que llevar los suyos pero el proselitismo es de oye piensa en tus valores éticos y en tus valores morales y precisamente en estos tiempos que estamos viviendo es cuando más tenemos que pensarlo porque todo lo que hacemos las opciones que elegimos están determinando cómo van las cosas y cómo pasan las cosas y cómo suceden las cosas y el dar siguiente 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 a lo mejor hay que pensarlo un poco más a lo mejor hay que pensarlo un poco más y se acabó final del programa ¿cuánto nos gustaría al final un día de estos esplayarnos mucho más más largo y tendido y fijaros que hoy ya llevamos llevamos un buen 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 rato ¿vale? pero bueno sabemos que vuestro tiempo y el nuestro también pues es limitado y valioso ¿vale? y en algún momento hay que poner el punto y punto y seguido Joan muchísimas gracias ha sido un verdadero placer no descartamos para nada volverte volverte a hacer venir porque de verdad que has dicho que no eres un experto no es verdad eres bastante más que un usuario y seguro que lees mucho y lees mucho y aprendes mucho y pruebas mucho y eso dice mucho de ti muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros gracias a vosotros cuando queráis podemos seguir la conversación o no hablar de otra cosa sí sí seguro que seguro que que hay muchísimos temas también los que puedes los que puedes participar Baltasar pues como siempre muchísimas gracias por estar ahí por ayudar por expresar tus opiniones que también son importantísimas y muy valiosas como siempre gracias a ti Rubén por todo el trabajo que haces y a Joan pues encantado no te conocía ni conocía muchas cosas y bueno creo que te vas a ganar una sección aunque sea de opinión rollo la firma de Joan en el podcast porque creo que tienes mucho 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 que dar no me dejéis la puerta abierta que yo os hablo de cocina os hablo de las antenas de hecho es interesante ver como mi conexión ha aguantado y estamos en medio del campo sí muy bien muy bien sí se ha aguantado muy bien fijaros también la mía en este inicio de temporada también está yendo también está yendo muy bien y va a seguir así esperemos pues nada más un saludo también a Mari Carmen que hoy no ha podido estar pero seguro que en los próximos podcast también está ahí y por supuesto al resto de nuestros compañeros que también andan por ahí ¿qué más decir? pues gracias por supuesto a todos los que estáis ahí al otro lado que esto lo hacemos por vosotros que sin vosotros esto no tiene ningún sentido confiamos en que estéis notando y agradeciendo las mejoras que está incluyendo Jorge Lama a nivel técnico a nivel de producción y la excelente labor que está llevando a cabo recordaros brevemente que contamos con el grupo de Telegram del KD Cañas y Bravas y que podéis encontrar nuestros podcast anteriores y este mismo próximamente en distintas plataformas como Archive.org en E-Boss y en Spotify que bien lo digo eso se me ha quedado muy bien con el nombre os pedimos sabéis que lo estamos pidiendo ya desde la temporada pasada que por favor que nos ayudéis con la difusión de este podcast si creéis que es interesante y sabemos que creéis que es interesante y sabemos que lo valoráis y sabemos que estamos haciendo cosas realmente interesantes pues echarnos una mano con la difusión ¿vale? si os ha gustado pues darle al me gusta al pulgacito arriba y si os ha encantado pues suscribiros al canal para estar atentos a nuestras próximas a nuestras novedades no tenemos cosas por publicar pendientes y además los podcasts irán saliendo esperamos con con cierta regularidad este año esperamos conseguirla nada más no me extiendo más muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias a todos un abrazo y seguid con la precaución que estamos todavía en tiempos peligrosos hasta la próxima adeo 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 adeo